Bueno, nosotros no compramos la papa importada o la papa que se congela. Nosotros tenemos producción solamente de nuestra papa, que es peruana. ¿Qué papi no usamos? El pollo a la brasa es un plato netamente peruano, creado en la década del 60. Y este sabroso potaje le ha dado un galardón especial a una pollería cusqueña. Para la alegría de los hinchas, de este representante de la culinaria peruana, ha llegado a Lima. Y la banda visitó su local en la cuadra 32 de la avenida Aviación. Nosotros somos del mismo Cusco, del mismo centro de Cusco. ¿Cómo se sienten ustedes que han sido galardonados como la mejor pollería del Perú y del mundo? Creo que después de 25 años de trayectoria en Cusco, nos sentimos muy contentos de poder decir que somos el mejor pollo a la brasa. ¿Y acá en Lima cuánto tiempo tienen ustedes? Estamos desde diciembre. Reciencitos nomás. Sí, estamos nuevecitos. Para conocer dónde radica el éxito de esta pollería, conversamos con Patricia González. Este es el aderezo que usamos en los toldos chicken para condimentar nuestros pollos. Cuando lo preparamos acá, la central de Cusco nos manda todo el balde con todo el aderezo. Y ahora, ¿por qué traerlo de ahí a directo y no prepararlo acá? Nosotros producimos en una huerta ecológica que tenemos en una casa hacienda, todos los insumos para esto. Bueno, esto tiene un poco de aje amarillo, sal, pimienta, comino, bueno, lo clásico que entra un pollo a la brasa. Un poco de hierbas, andinas. Y lo que hace más rico nuestro pollo es que lo hacemos nosotros con leña. ¿Tú eres el hornero acá? Ah, hasta ahora, gracias a Dios. Sí, sí. ¿De La Habana? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo haciendo pollos tú? Ah, un tiempo y por aquí ya llevo casi ya un año. ¿Por qué ustedes maceran de un día al otro el pollo? ¿Para qué? Para que él coja una existencia y consistencia sobre la piel, sobre la carne, hasta el hueso. Hasta el hueso tiene que ir. Para que las personas, los clientes, se chupen los huesos. Mientras el ave se iba dorando, es momento de saber un poco más sobre su complemento idóneo, las papas. Bueno, nosotros no compramos la papa importada o la papa que se congela. Nosotros tenemos producción solamente de nuestra papa, que es peruana. ¿Qué papita usamos? Nosotros usamos la canchán pollera, que se llama pollera porque es más grande la papa y permite un corte así como este, ¿no? Le bastonizamos. Claro, que se vea gruesa, que se vea grande y eso lo hace más sabroso, ¿no? Lo hace crocante y aparte de esto nosotros le echamos un poquito de orégano y sal al momento de sacarla ya frita para llevar al plato. Esta familia sí que ha sabido sacarle el jugo al pollito. El sándwich de pollo, la verdad, lo haces con el pollo del día anterior. Lo que queda del día anterior al día siguiente concentra más los sabores. En un buen pan, junto con una lechuga fresca, la crocante de la lechuga, la frescura de un tomate y la cremosidad de una palta, lo hace completo, ¿no? Una buena mayonesa casera y listo. Sumado a este sándwichito, impaltables aquí son las alitas con su uchucuta más. Tenemos desde Cusco las uchucuta wings, que son bastante picantes y con un ají especial andino que viene desde Cusco. De ancestros también, ¿no? Ahora, las alitas las veo que son gorditas. Sí, son rechonchitas, o sea que van a comer buena cantidad. El uchucuta se hace con rocoto, tenemos hierbas andinas, guacatá y orégano, ajo y cebolla. En buenos trozos. Sí, eso se quema, se pone en la sartén, también con aceite, para lograr que dé una cosa medio, una crema medio gruesa, ¿no? No es una crema ligera, sedosa, ¿no? Y al final ya se le pone para cada día, se le va poniendo el maní. El manícito. Porque el maní si no fermenta, ¿no? Ahora sí, prepárense para ser atraído por esta mesa pollera. Claro, acá tenemos el clásico pollo a la brasa. Su buen cuarto de pollo, ¿eh? Su cuarto de pollo con papas fritas, papas fritas peruanas. Acá tenemos el chaufa brass, que es un cuarto de pollo con papas fritas y un chaufa muy especial. Muy rico también. Muy rico, muy sabroso, muy aromatizado también. Ajá. Luego tenemos las uchucuta wings, que las uchucuta wings son alitas, así como tenemos las barbecue wings, tenemos las uchucuta wings aquí en los solo chicken. Claro, buenísimo, ¿no? Y tienen un color así bien atractivo, bien... Y son bien picosas, ¿eh? Acá, ¿qué teníamos? ¿Algo más suavecito o más light? Ahí tenemos, sí, algo más light, que es la palta a la reina con pollo a la brasa. Ok. Es vegetales, media palta a la reina y el pollo a la brasa, que se mezcla con un poco, puedes pedirlo con limoneta. Ya. O en este caso le hemos puesto un poco de mayonesa casera. Mire usted, o sea, la gente que viene, hace ejercicio, no hay excusa, pueden venir a comer acá. De los gimnasios vienen y nos visitan, sobre todo por la palta a la reina. Mire usted, y para coronar... El sándwich de pollo a la brasa, que también es uno de los preferidos, con su respectiva palta. Gran historia de trabajo y dedicación por parte de esta familia que cocina con mucho amor. Y los logros se ven reflejados en estar considerados por poseer un sabor incomparable. ¡Gracias! ¡Gracias!